Siete de la mañana, diez minutos. Vamos a retomar el diálogo con el doctor Francisco Andino. Estábamos en la entrevista, pero un problema de audio. Tuvimos que irnos a la pausa y ya estamos de nuevo con el doctor Andino. Decíamos, doctor Andino, por este tema de la seguridad social, y le preguntaba, no sé si me alcanzo a escuchar, ¿por qué ustedes no están de acuerdo con estas reformas? Bueno, lo que estaba expresando, Javier, es que en cierta medida, en algunos foros y algunas condiciones, se ha querido privatizar la seguridad social. Y la seguridad social no es un ente que debe ser privatizado porque las cuentas individuales, en lo que hemos comprobado en los temas de los países que han sido privatizados, no permite la solidaridad. Y al final, el costo o la condición de beneficio en una cuenta individual no sería la más adecuada, inclusive para todos los proyectos en los afiliados. Y eso es que prácticamente la Organización Internacional del Trabajo ha determinado para qué esto funcione, tiene que pasar del 21% de la condición de la población. Entonces, aquí lo único que se quiere es cortar por el lado más fino, que son los afiliados, pero no verdaderamente hacer unas transformaciones estructurales que tienen que ver también con el Estado y con los gobiernos. Porque cuando uno mira la base fundamental de la pirámide, no hay mayores afiliados y la informalidad conlleva atender al 70% de la población. De la población económicamente activa tenemos en el Ecuador más de 12 millones de personas, pero los afiliados solamente contan como 2.700.000. los aportantes de forma regular. En ello, la solidaridad que se ha visto precisamente con la seguridad social campesina y con las condiciones que inclusive en el gobierno de Rafael Correa determinaron primero el corte del 40% de los aportes del Estado y obviamente rompiendo el concepto tripartito, también conllevó a incrementar el número de afiliados que a la población de 3.200.000 que tiene que verdaderamente cumplir con el tema de la política sanitarista de los afiliados, llegamos nosotros a tener 9 millones afiliados, a atender, no afiliados, sino a los cónyuges y a los hijos menores de 18 años, lo que ha hecho verdaderamente imposible que el Estado cumpla con su rol fundamental en el concepto, a lo menos, del seguro de salud. Obviamente, en los otros seguros, se encuentra también un gran impacto precisamente por la gran deuda que tienen los gobiernos han cogido de la seguridad social. ¿Y cómo logramos recuperar esas deudas? Porque la plata, no sé, pues, se debe pagar, es por ley que se cancele el tema, pero ¿y de dónde se sacan los recursos? O no hay o no los quieren hacer. Bueno, para la CEDOCUT, a la cual he sido nombrado parte de su comisionado, nosotros hemos referido que debe de haber, primero, un gran inventario de la seguridad social. Que no lo hay, doctor Antino, ¿no? No lo hay, no existe un inventario en la cual, inclusive, están lesionando todos esos recursos que verdaderamente deberían ser vendidos o, inclusive, ser puestos en actividad. El otro tiene que ver, precisamente, con que exista una condición de investigación de cuánto es la deuda. Para el gobierno, 8.500, para otras personas, 15.000, pero para las centrales sindicales hablamos de 24.000. E, inclusive, se han comprado papeles del Estado, 3.000 millones, entonces, eso casi estaríamos hablando cerca de 27.000 y pico, casi 28.000 millones de dólares en la deuda, cuando se ha entregado 3.000 millones de dólares de los recursos de la seguridad social en compra de papeles del Estado. Es decir, por un lado se paga, pero por el otro lado se presta. Y eso, verdaderamente, en el concepto de ganancia, como parte de lo que debe ser financieramente cotable, no podemos nosotros determinar que existan elementos que sostengan a la seguridad social si seguimos teniendo ese manejo. Por lo tanto, debemos también tener que parte de las condiciones son de los aportes de los afiliados y de los empleadores y también del Estado, del gobierno como tal, pero también debemos nosotros decir que los recursos económicos tienen que ser un marco de inversión. Entonces, la extrema centralización, y para nuestra central, obviamente, definir este hecho de tener tres instituciones en una, una del seguro de salud, otra de las otras prestaciones de los seguros de invalidez, vejez, etc., y el otro, el BIES, con una misma organización en la cual prácticamente se encuentra maniatada y sujetada hacia lo que el régimen gobierna. Decimos nosotros que el artículo 28, que es el que ha salido como parte de esta comisión, debe ser cumplido y obviamente el Consejo Nacional Electoral debe provocar el concepto de los colegios electorales y no entregarle a la autoridad actual, es decir, al invirato que tiene ahora la Seguridad Social, para que sea juez y parte en la selección de noviembre de los nuevos miembros que exige la ley en la reformatoria del 24. Ahora, doctor Andino, ¿se puede salir de esta crisis o no? Se puede, yo creo que se puede. ¿Pero qué se requiere entonces? Pero tenemos que hacer estudios actuariales y tenemos que ver también cómo va el crecimiento de la población. En una de las presentaciones, miembros de la comisión establecían que en el futuro vamos a estrechar la base, es decir, que ya claro, hay una reducción de la tasa de fecundidad, hay una reducción inclusive de la población más joven y obviamente hay un envejecimiento mayor porque en el tiempo vamos viendo la expectativa de vida del nacer de los ecuatorianos irá creciendo y eso determinará que tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento y no solamente los aportes, pero fundamentalmente ser responsables. Y ser responsables significa que tenemos que cambiar administrativa, financiera e inclusive estructuralmente la ley de la Seguridad Social. Y eso es lo que se quiere como mecanismo, una comisión que no fue nominada en forma tripartita, como es parte de la Seguridad Social en su filosofía, lo hace el gobierno. Nosotros decimos que tenemos también una propuesta en el marco de una comisión amplia a la cual integramos dentro de las centrales sindicales que está dentro del Frente Unitario de Trabajadores. Se requiere la unión de todos los sectores, directa o indirectamente, de los ecuatorianos en general representados para poder lograr los objetivos. En los casos contrarios, así como ahora y como lo hemos hecho años atrás, seguiremos hablando de lo mismo, doctor Andino. Sí, inclusive, por ejemplo, la última selección de vocales prácticamente es parte de la estrategia de la atomización de las fuerzas laborales que existió en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, al final, el señor Gómez no está representando a todo el sector de los afiliados y obviamente los trabajadores. Y eso significa que debería haber una concertación y una condición de selección mejor. No le podemos entregar al actual triunvirato, al actual Consejo Directivo del IES, la selección de lo que viene en noviembre. Entonces, el Consejo Nacional Electoral está violentando el artículo 28 del cual está encargado a que ellos vayan a buscar quiénes son los colegios electorales, y no preguntarle al actual directorio, porque estaríamos cayendo en el mismo vicio que ya tenemos en la actualidad. Y eso es una de las condiciones reales. Es decir, en ese no existe un triunvirato o esa parte tripartita que debe tener la Seguridad Social. Estamos siendo prácticamente gobernados en la Seguridad Social por el Ejecutivo plenamente y el señor Presidente de la República tiene que notar que hay una corresponsabilidad que debe de existir en este marco de lo que debe mejorar la funcionabilidad de la Seguridad Social que le pertenece a los trabajadores, que le pertenece a los ecuatorianos y que en esa parte debe ser considerada como tal también todas las condiciones responsables, por supuesto, criterios responsables que a lo menos están dándose en la Comisión del Frente Unitario de Trabajadores. Doctor Andino, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Buenos días y gracias por la introducción. Gracias al doctor Francisco Andino, quien es parte de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social y los cambios que se requieren a propósito de este tema.